El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los Tigres de Aragua vs los Tiburones de la Guaira que corresponden al día de hoy 21 de enero de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando los resultados del día de ayer sábado donde los Cardenales vencieron 11 carreras por 5 a los Bravos y los Tiburones vencieron 11 carreras por 3 a los Leones así que este partido el día de hoy será transmitido a partir de la 1 de la tarde para el país de Venezuela y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de IBC que será el canal oficial para verlo en el país de Venezuela y también lo pueden ver a través de la suscripción de Baseball Play así que en este momento les estaré mostrando cómo quedó la tabla de posiciones donde vemos que los Tiburones y los Cardenales se clasificaron a la gran final mientras que los Leones quedaron con marca de 7-8 los Bravos de Margarita con 5-10 y los Tigres de Aragua con 5 victorias y de derrotas en lo que viene siendo la jornada número 19 de este Round Robin 2024 así que pues bueno, esta es la información que les quería tener el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!